Por medio de un convenio interadministrativo entre la Alcaldía y la Superintendencia de Notariado y Registro, fueron entregados 125 títulos de propiedad en el municipio de Abejorral. Entre los títulos de propiedad se encuentran el Parque Principal, el Parque de la Madre Laura y algunas zonas verdes que, con esta entrega, se convierten en bienes de uso público. Tal y como lo informó la Alcaldía, la legalización de estos predios fue un compromiso adquirido por el mandatario local con familias que llevaban hasta 25 años esperando recibirlos para confirmar la posesión legal de sus viviendas. Abro comillas, se trata de personas de la tercera edad, familias de sectores como Cristo Rey, Chachafruto, La Bernardita, El Porvenir y El Tejar, cuyo núcleo familiar está compuesto, por ejemplo, por dos adultos mayores y que hoy recibieron las llaves de su casa, cierro comillas, dijo Julián Rivera, secretario de Gobierno de Abejorral. El evento de entrega de los títulos contó con la presencia de James Gallego, gerente de Servicios Públicos de Antioquia, quien hizo la entrega simbólica de los 3.917 millones de pesos con los que la Administración Municipal iniciará el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en el Corregimiento de Pantanillo.